Lo principal en el pull es entronerar las bolas. Si no las entroneramos, no hay nada que hacer. Entonces, vamos a ver hoy ese cuarto motivo fundamental por el que se puede fallar una bola, que es el deslizamiento. Apuntar bien, lo hemos visto. Sabemos tirar correctamente, hacer un tiro correcto, también lo hemos visto. Sabemos qué es la deflexión, también lo hemos visto, al realizar tiros con efecto. Pues entonces, vamos a ver ahora qué es el deslizamiento que se produce cuando la bola blanca impacta con la bola objetiva. Esto lo vamos a ver con detalle, porque es algo que seguramente no lo conocíais, pero es un motivo por el cual se puede fallar un tiro, porque en un tiro normal, con una fuerza un poco mayor, el deslizamiento también es mayor. En este primer plano, podemos ver dos situaciones de tiro sobre una misma bola objetiva, que por tanto, comparten ese mismo punto de bola fantasma para apuntar. Vamos a ver en dos colores diferentes, estas dos líneas de tiro, rojo y blanca, que nos dan una línea de centros que nos llevará la bola directamente a la tronera. Es la línea correcta para apuntar. Vamos a ver a continuación, para el tiro rojo, este tramo que desliza la bola al golpear hasta que rueda, nos hace desviar estos tiros, tanto hacia la izquierda como a la derecha en el caso del tiro blanco, y es lo que nos puede hacer fallar la bola cuando aumentamos esa potencia del tiro al aumentar el deslizamiento. Cuando realizamos el tiro un poco más fuerte, vaya, fallamos el tiro. Bien, yo he apuntado bien, ¿por qué he fallado ese tiro? ¿Por qué me ha hecho el doble pico en la tronera y he fallado ese tiro si yo he apuntado correctamente? Aquí viene lo que llamamos el desplazamiento. Cuando más potencia le imprimáis a un tiro, en el impacto la bola saldrá desplazada en la dirección en la que impacta. Si nosotros impactamos en este ángulo, nos la va a desviar a la derecha, lo que vamos a hacer es corregir un poco el punto de impacto que nosotros hacemos en la blanca. Vamos a apuntar primero al punto de bola, o sea, al punto que nos marca la bola fantasma, y luego automáticamente le vamos a dar un poquitín de efecto a la salida natural, el ángulo natural de salida de la blanca. En este caso, si atacamos en un ángulo de izquierdas, el ángulo natural de salida va a ser un ángulo de derecha. O sea, que apuntamos punto de bola, damos un poquitín como media soleta a la derecha y tiramos. En este primer plano podemos ver las dos líneas de centro en dirección a la tronera con la bola fantasma, las dos líneas de visión paralelas que nos marcan las dos puntos de las líneas de centro, y ese centro de la línea de tiro entre las dos líneas de centro que nos dará la rotación correcta para hacer el tiro engranado. Aquí lo vemos, las dos líneas de centro encaradas a la tronera con las dos paralelas de visión y ese entre 40 y 50% que debemos calcular entre las dos líneas, entre la línea del punto central de la bola blanca hacia la otra línea paralela para calcular el tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!